Muy buenos días, Danse Calleros. Mi nombre es Iván Kováchevich, soy el contrabajista pues hace ya un cuarto de siglo y me gustaría hoy compartir con vosotros una experiencia que he tenido cuando empecé a utilizar otro tipo de cuerdas, otra marca de cuerdas, hace unos meses. Como podéis, seguro que lo sabéis ya, los contrabajistas tenemos el problema este de que nunca podemos ir probando cosas nuevas, no tenemos ni tiempo ni el poder económico para probar e investigar y por eso he decidido hacer este vídeo que espero que os ayude en algo. La verdad es que yo llevo utilizando hace muchos años la misma marca, bueno desde que empecé vamos que 25 años y nunca me atreví a probar cosas nuevas y las cosas que he probado tampoco me convencían. Mientras tanto en el mercado van apareciendo cosas nuevas, técnicas nuevas de hacer las cuerdas y creo que es una cosa muy interesante que tenemos que tener en cuenta, no agarrarnos a lo de siempre. Sabéis que las cuerdas, los que lleváis tiempo tocando, los profesionales, el sonido de contrabajo depende muchísimo de cuerdas de que estamos utilizando, sobre todo si son cuerdas de gama, como mínimo gama media y gama alta, cambian completamente el sonido del instrumento. Cuando compras un instrumento, sobre todo nuevo, con las cuerdas que vienen, ya sabéis que esto suena terrible y al cambiarlas es como uno se sorprende. Daddario es una marca que, bueno, muchos pensamos que es una marca de cuerdas de guitarra, lo primero que se nos tiene a la mente y la verdad es que he descubierto hace poco que esto no es así. Tienen varios tipos de cuerdas, varias gamas evidentemente. Hoy presentaremos dos de las que a mí son los que más me han gustado. Como podéis ver he traído aquí el tres contrabajos y llevan tres tipos de cuerda que ahora explicaré cómo suenan. Evidentemente, todo eso depende de la música a la que nos dedicamos y la música para la que queremos utilizar las cuerdas. Yo llevo con cuerdas metálicas toda la vida, eso para empezar. Nunca me han convencido de otra cosa. He probado cuerdas de trip-up, pero no es mi, no, la verdad es que no es mi fuerte. Y esto es todo lo que utilizo son cuerdas de metal. El primer contrabajo que tengo aquí es un contrabajo que utilizo para tocar rock and roll, para tocar cosas un poco más salvajes, para tocar por ejemplo con los mambo-jambo y suelo necesitar un sonido un poco más estridente, un sonido un poco más directo. Las cuerdas que lleva puestas llevan puestas pues cuatro o cinco días. Seguramente muchos sabéis que cuerdas cuando se ponen en el contrabajo les cuesta, una semanita les cuesta que se acoplen bien y que pierdan este sonido metálico típico que tienen. Ahora tocaré algunas cosas y veréis qué, de qué estoy hablando. Estas cuerdas son Helicore, que son la gama media de Daddario y tenemos tres tipos dentro de Helicore, que son las que son para pizzicato, las que son hybrid, que son en el medio y las que son para el arco. Estas son para pizzicato, dentro de eso tenemos tensiones diferentes. Tenemos tensión light, tenemos tensión media y tensión heavy. Estas son la tensión heavy. Eso significa que el grosor de la cuerda es más gruesa, por lo tanto, que tensa más y es un poco más, bueno, es un poco más duro de tocar. Tiene el sonido un poco más fuerte y un pelín más redondo. Vamos a los ejemplos para que podáis ver cómo suena todo esto. ¡Gracias! 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 Que aquí sigue teniendo un poco el sonido metálico que esperemos que se va a desaparecer en unos días. La verdad es que tienen una precisión muy alta, como podéis comprobar. una definición y una afinación envidiable. O sea, sustain largo, que es lo que muchas veces nos interesa a mí. Lo importante es que reaccione bien a todo lo que son glissandos. y la verdad es que es para este tipo de música, para rock'n'roll, para blues incluso, son muy recomendables. Esto es por un lado, entonces es el pizzicato. Ahora probaremos la otra técnica que se utiliza muchísimo, que es el slap. Tiene una reacción muy buena, un ataque muy preciso. Por el otro lado, a lo mejor es demasiado estridente. Esto ya, claro, depende bastante del gusto de cada uno y lo que está buscando. Tiene mucho golpe. A mí personalmente me gusta, pero por ejemplo, muchos buscan otra cosa a la hora de tocar este tipo de técnica. Siguiente técnica que vamos a mirar es, vamos a escuchar cómo suenan estas cuerdas con el arco. A ver si encuentro el arco. Como ya he dicho antes, estas cuerdas son, están pensadas para el pizzicato y la verdad es que está bastante claro. En el arco tienen respuesta muy lenta, no están pensadas para eso. Esto se puede notar enseguida y requiere demasiada fuerza para controlar el mismo instrumento y las mismas cuerdas. Por lo tanto, está claro que para el arco no están hechas. Una de las cosas que a todos nos interesan es cómo suenan estas cuerdas amplificadas. En este contrabajo ahora mismo está puesta una pastilla magnética. Por lo tanto, el sonido de contrabajo no depende tanto. No es simplemente es va directamente a las cuerdas. Lo voy a pasar. Está pasado por un inalámbrico y lo vamos a pasar por un amplificador. Apagaremos el micro, que es el que suena acústico el contrabajo, solo para que podáis un poco ver cómo suena a través de un amplificador. El amplificador es un Gallin Creer MB200 con una caja Sgleas. Yo cuando utilizo esta técnica, sobre todo en los directos, es una técnica que requiere cambio un poquito de la ecualización y utilizo pedales para que simplemente le añada un poquito de grave. Esto es un contrabajo contrachapado, o sea, gama bastante media baja, contrabajos que son fáciles de transportar y si se dan golpes, pues tampoco pasa nada. Esto de momento es todo sobre este contrabajo. Creo que no me he dejado nada. Evidentemente, si tenéis cualquier pregunta, la podéis hacer en el canal mismo. Por lo tanto, cualquier duda es bienvenida, porque así también yo me lo planteo. Gracias.